saludos amigos suscriptores pero que todos se encuentren bien miren con quién estamos por aquí porque el vino cariñosamente kevin travel machero el machero el machero mental gran amigo daniel el saludo especial o manolístico también muchachos siempre tan activo en el manolístico yo sé que estaba en el otro que tiene ese pero este que no tenía mucho tiempo nada saludos pero saludo a todos los chicos entero entero pero venimos por aquí miren mis hermanos kevin ya estamos ready para competir la temporada yo veo un gallo que competió el miércoles le pusieron mucha a afonso lópez la blanca queremos ver los papas que a verlo aquí donde están ya se tiene un tiempocito que perdió un saludo a chaliza loco 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 a kevin sosa y se loco lo mencioné el problema ay 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 pronto vamos para la baña su muñeco un muñeco llevo un tipo de libra en este océino también en descanso hay tres pacientes demás y ahí a dos años salen en el coliseo así que voy al machero abierto voy al machero abierto y que vaya en contra el machero y que vaya en contra el machero saludos pese a jm 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 se quilla jm que quiere yo le saludo a pim pam pava pata blanca guau de aquí para allá que vienen los gallos que el gallo más bello yo no lo bendiga no lo deje gozar es un muñeco es tiro que es un poco de tres días para arriba si la mayoría no hay gallo pequeño puede aparecer y si tienen cremita guau porque hay un príncipe que yo quería en los gallos porque estamos adelantados ya por el descanso en esta área que le gusta para cuidar porque te gustó tanto tarde que a la naturaleza veo que pusiste los piñones quita te harán que estaba arriba entre más natural incluso dejate que se quisiera de las pangolas para otro pata blanca la valla y como vieja hay un príncipe adelantado también saluda especial mi gran amigo el maco durán que viene pronto ya y le para cada día 7 día 8 que me dice ellos van a aparecer un pedo de cenizos también estos pollos y cuando pasan sillas que están clasificados está específicamente ya para sacarlo de pelea sacarlo de aquí para el coliseo mayormente díganle a la gente que mucha gente lo invitado me dijeron yo estoy asistiendo mucho a los clásicos como mayormente está fuera del país le gusta ver su transmisión en vivo un poquito más complicado más transparencia por un día vamos a hacer actos de presencia por allá ya ustedes saben que vamos a despedir este videito aquí que usted dice y nos fuimos que viene este muñeco Kevin ese muñecito lo tengo en descanso miren que animal es más lindo al llevarlo a la valla un día de miren que salud tiene ese gallo ya wow pollito maicao 7 en descanso en descanso la temporada viene dura ahora de 7 para arriba sí porque lo hay por solo aquí un ratito dígale las frases que usted siempre usa cuando manda un video de grupo la frase que usted siempre usa gallo bañado gallo brillado claro son modelos champú con ellos champú con el carajo ay maría santísima qué es ese gallo es pequeño pequeño como 3 o 6 más o menos cómo va a ser qué tamaño tiene ese gallo maría santísima era como 3 o 10 nada Kevin ahí despídase de su gente démele saludos a toda su gente que siempre un saludo especial a todos mis amistades mis seguidores Trave Machero que siempre están activos con usted y me preguntan y a su gente también claro José Castillo a la cabeza ya ustedes saben muchachos me cuidan 7